Bienvenido a Inglés con Stuart. Hoy vamos a practicar el verbo TENER en inglés en presente simple y pasado simple, en afirmativo con frases. Primero diré la frase en español y luego en inglés. Si quieres, puedes parar el vídeo e intentar tradúcelo. Antes de empezar con el ejercicio, vamos a repasar un poquito la gramática. Presente simple y adjetivos. El pasado simple ahora haremos cuando terminemos esta parte y empecemos con el pasado, al final del vídeo. Vamos con el presente simple. ¿Cómo se forma el presente simple? Se coge el infinitivo, to have, y cogeremos solamente have. Así como en español cambia con cada sujeto, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, en inglés no. En presente simple solamente va a cambiar cuando es él, ella, ello. Lo vemos. Simplemente recordar esto. Ahora vamos con los adjetivos. Esto es lo mejor porque los adjetivos son muy fáciles en inglés. Lo primero hay que acordarse siempre que van al revés que en español. En español decimos el coche rojo, rojo lo hemos puesto después del sustantivo. En inglés se va a poner delante del sustantivo. The red car. No tiene ni plural, ni femenino, ni masculino. Por ejemplo, los coches rojos. No cambiamos nada. Cars. En cars sí que ponemos el plural. Femenino plural. Por ejemplo, las flores rojas. Lo mismo. The red, ahí no ha cambiado nada. Flowers. Venga, vamos a empezar. Yo tengo un perro negro. I have a black dog. Tú tienes un coche azul. You have a blue car. Él tiene una planta verde. He has a green plant. Ella tiene una naranja. She has an orange. Nosotros tenemos una flor rosa. We have a pink flower. Vosotros tenéis una bicicleta roja. You have a red bicycle. Ellos tienen un gato blanco. They have a white cat. Yo tengo una planta azul. I have a blue plant. Tú tienes una casa gris. You have a gray house. Él tiene un avión rojo. He has a red plane. Ella tiene un coche verde. She has a green car. Nosotros tenemos un autobús naranja. We have an orange bus. Vosotros tenéis una planta amarilla. You have a yellow plant. Tienen un tren marrón. They have a brown train. Yo tengo dos gatos negros. I have two black cats. Tú tienes tres casas amarillas. Tú tienes tres casas amarillas. You have three yellow houses. Él tiene cuatro bicicletas rojas. He has four red bicycles. Ella tiene cinco flores rosas. She has five pink flowers. Nosotros tenemos seis plantas verdes. We have six green plants. Vosotros tenéis seis perros grises. You have six gray dogs. Ellos tienen ocho autobuses marrones. They have eight brown buses. Ella tiene nueve trenes azules. She has nine blue trains. Tú tienes diez aviones naranjas. You have ten orange planes. Él tiene un coche amarillo. He has a yellow car. Yo tengo dos gatos marrones. I have two brown cats. Ellas tienen tres casas rojas. They have three red houses. Vosotros tenéis cuatro bicicletas rosas. You have four pink bicycles. Nosotros tenemos cinco flores verdes. We have five green flowers. Ella tiene seis plantas naranjas. She has six orange plants. Yo tengo siete autobuses rosas. I have seven pink buses. Ellos tienen ocho aviones grises. They have eight gray planes. Él tiene nueve perros blancos. Tú tienes diez trenes negros. You have ten black trains. Ahora, empezado. ¿Cómo ha salido el ejercicio del presente simple? Bien. Sobre todo los adjetivos también me imagino que después de la explicación, muy bien. Ahora vamos a ver el pasado simple. Con el pasado simple, pues volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuál es el pasado del verbo have, had? En este caso ya, en pasado simple, no va a cambiar nunca. Va a ser siempre, siempre had. I had, you had, he, she, it had, we had, you had, they had. Siempre el mismo. Yo tuve un perro negro. I had a black dog. Tú tuviste un coche azul. You had a blue car. Él tuvo una planta verde. He had a green plant. Ella tuvo una naranja. She had an orange. Nosotros tuvimos una flor rosa. We had a pink flower. Vosotros tuvisteis una bicicleta roja. You had a red bicycle. Ellos tuvieron un gato blanco. They had a white cat. Yo tenía una planta azul. I had a blue plant. Tú tenías una casa gris. You had a red house. Él tenía un avión rojo. He had a red plane. Ella tenía un coche verde. Ella tenía un coche verde. You had a yellow plant. Ellos tenían un tren marrón. They had a brown train. Yo tenía dos gatos negros. I had a black cats. Tú tenías tres casas amarillas. You had three yellow houses. Él tenía cuatro bicicletas rojas. He had four red bicycles. Ella tenía cinco flores rosas. Nosotros tuvimos seis plantas verdes. Vosotros tuvisteis siete perros grises. You had seven grey dogs. Ellos tuvieron ocho autobuses naranjas. They had eight orange buses. Ella tuvo nueve trenes azules. She had nine blue trains. Tú tenías diez aviones marrones. You had ten brown planes.